Este encuentro se desarrolló en el Palacio de Gobierno y contó con la presencia de los alcaldes del Estado Mérida y representantes de instituciones del Estado, quienes por mayoría aprobaron el presupuesto presentado por el mandatario regional para el próximo año. Un ejercicio de inversión que contempla la vialidad, la vivienda, la salud, el equipamiento urbano, la infraestructura y el sector agrícola. Como los ejes fundamentales de la inversión para este año 2024, en el que el esfuerzo conjunto de la gobernación del Estado, de las 23 alcaldías, y es importante agradecer el voto favorable que a este plan de proyecto de inversión 2024 han recibido la presentación y el acompañamiento de los alcaldes. Más allá de las posiciones de partido, nos hemos puesto de acuerdo. Alcaldes de oposición acompañaron la decisión del gobernador para atender temas en materia de vialidad, viviendas, servicios públicos e infraestructura. Pero que poco a poco y de acuerdo a la aprobación de recursos económicos, nosotros podemos irle dando celeridad y respuesta a nuestra comunidad. Le tomo la palabra al señor gobernador. A un lado las diferencias políticas que podamos tener. Lo principal y lo importante es solventar la situación que aqueja a nuestra comunidad. Nos direccionamos con mayor empeño en el área de la vialidad, en el área de agua potable y en el mejoramiento del servicio a ser humano domiciliario. Las prioridades para la ejecución del gobierno regional durante el año 2024 fueron establecidas de acuerdo a los requerimientos planteados por las comunidades. Desde el Estado de Mérida, Liceidy Rivas, La Noticia.